Música Me avento decirte que ya no te quiero Yo te fui sincero no me mientas más En cierto destino bajaré mi senda Buscando el olvido de esta falsedad De un mundo del sueño tú me ilusionaste Con tiernas caricias llenas de maldad Solo un pasatiempo yo fui tu aventura Ahora comprendo la actual realidad No llores en vano porque estás fingiendo Mientes al decirme Te quiero mi amor Te amé con ternura No voy a negarlo Pero no has dañado a mi corazón Música Ya tú me ilusionaste Con tiernas caricias llenas de maldad Solo un pasatiempo yo fui tu aventura Ahora comprendo la actual realidad No llores en vano porque estás fingiendo Mientes al decirme Te quiero mi amor Te amé con ternura No voy a negarlo Pero no has dañado a mi corazón No voy a negarlo 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 Gracias por ver el video